No sé que Alejandro, si fortaleces el corazón Puedes andar en nuevos caminos de acción Puedes andar en el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras a una herida Me traigo ante su partida Me habrá dado y te voy a dar otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Y decir qué importa que toca Lo que haces para levantar la vida Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En el día de hoy Te voy a dar una fecha de final Es la del día en que dijiste que tenías que partir Te deseando a pruebas de adiós Para descansar tu pena Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Inventando otra esperanza Y decir que vuelva y te toca Creo que al rato estaré Tanta miserabilidad Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir ¡Ven ya! 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 ¡Suscríbete al canal!